Este día el pueblo uniformado defila con patriotismo, dignidad, de coro, lealtad, valentía, disciplina, honor, dedicación, honestidad, firmeza, ética, solidaridad y humildad. Valores que le damos del general José Dolores Estrada y los patriotas de San Jacinto. Valores que le damos del general Benjamín Celedón y sus combatientes del Coyotep y la Barranca. Valores que le damos del general de Hombres Libres, Augusto César Sandino y su ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua. Valores que le damos de nuestros héroes y mártires en la lucha por la liberación nacional. Hoy reiteramos que somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Pudimos decir que se logró entender las fuerzas más retrógradas fueron derrotadas y se logró entender y establecer que el ejército de Nicaragua era una institución fundamental para la estabilidad, para la gobernabilidad de nuestro país, para el desarrollo económico y social de nuestro país, para el combate contra la pobreza. Y en estos últimos años, para el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y en estos últimos tiempos para defender los recursos naturales y proteger los bosques y las reservas naturales de nuestro país. Hoy más que nunca estamos comprometidos en cumplir con todas las metas que como nación, como pueblo, nos hemos trazado para garantizar la estabilidad, la seguridad de la patria, de la nación en todos los campos. Lo que se traduce en el ejercicio del derecho soberano. Derecho soberano para defender la vida de los nicaragüenses. Derecho soberano para defender la seguridad del pueblo nicaragüense. Derecho soberano para defender laiga de nuestro país. Derecho soberano para defender la lucha contra la pobreza y contra la extrema pobreza. Derecho soberano para acompañar todas las grandes tareas que demanda la nación en su proceso de avance, de desarrollo, de consolidación de la patria de Darío y de Asandino. nuestro cariño, nuestro amor para todos ustedes queridos hermanos y hermanas y para las familias de todos ustedes y en particular para las familias de nuestros héroes y nuestros mártires combatientes caídos a lo largo de estos años desde las filas del ejército de Nicaragua. ¡Nicaragua! 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 Comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo, permiso para iniciar el desfile militar, el saludo al 36 aniversario de constitución del ejército de Nicaragua. ¡Nicaragua! 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 En el centro de años, con estudiantes y el arte y la ciencia militar, en principio, ganadores patrióticos, forjando las futuras elecciones y oficiales. ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! Lucha activamente contra el crimen de la amistad de actividades delictivas en el campo. Brinda protección a la ciudadanía en caso de desastres naturales. Lucha activamente contra el crimen de la amistad de actividades delictivas en el campo. Lucha activamente contra el crimen de la amistad de actividades delictivas en el campo. Lucha activamente contra el crimen de la amistad de actividades delictivas en el campo. Lucha activamente contra el crimen de la amistad de actividades delictivas en el campo. Lucha activamente contra el crimen de la amistad de actividades delictivas en el campo. cohetes múltiples coronel para abuso martín para disfrutar el asociamiento ingeniero de las tropas cuenta con equipo con los cuales el ejército de nicaragua apoya el desarrollo de la red vial secundaria y ante la construcción y reparación de caminos rurales de interés productivo y social operadas a control remoto emplean las operaciones de desminado disponible y están en disponibilidad para la instrucción del personal en el Centro Internacional de Desminado Humanitario Amistad Nicaragua, Rusia se aproximan componentes de medios y equipos del hospital militar en campaña doctor Oscar Danilo Rosales Arguello avanza un centro de operaciones de desastre móvil del Estado Mayor de la Defensa Civil destinado para dirigir operaciones de atención a la población ante la ocurrencia de un desastre en un área determinada y en condiciones de campaña equipado con medios de monitoreo y telecomunicaciones en tiempo real desfila unidad de superficie de reacción rápida de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua TR-70M este batallón ha cumplido misiones de apoyo a la población en ocasión del paso del huracán Joan, huracán Mich y durante las intensas lluvias e inundaciones en el año 2010 desfila la compañía ceremonial militar portando la bandera de combate de la unidad de militares del ejército de Nicaragua saluda la presidencia del cuerpo de música militar soltado Pedro Cabrera 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 Brsky Gracias por ver el video.